de vehículos en la modalidad renting para la región policial IVA y región policial Callao. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Por otro lado contamos con esta tablet que cuenta con un sistema de identificación policial y denuncias policiales. Ante cualquier situación automáticamente el personal tiene su ingreso con su clave y puede ingresar y digitar los nombres de la persona. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Señor Ministro del Interior, señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú, señores Tenientes Generales y Generales de la Policía Nacional del Perú, señores funcionarios del Ministerio del Interior, apreciados oficiales, suboficiales y personal de la Policía Nacional del Perú, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Hoy estamos cumpliendo la meta ofrecida a nuestra Policía Nacional para el año 2023 de 500 vehículos patrullando las calles de Lima y del Callao. Hoy estamos entregando los 200 patrulleros que faltaban para esa meta. Mi gobierno es de hechos y no de palabras. Es de promesas cumplidas, porque la palabra otorgada tiene carácter de ley y las leyes son para cumplirlas y eso es lo que venimos haciendo. Es lo que venimos diciendo a diario a nuestra ciudadanía. Planteamos un propósito, aterrizamos en territorio, la ejecutamos y la cumplimos. No más promesas en el aire, no más palabras dichas y no cumplidas. Lo que se dice se cumple. Por ello, hoy, ministro del Interior, viceministros, comandante general de la Policía Nacional, generales hoy presentes, y toda nuestra Policía Nacional a nivel nacional. Estamos implementando progresivamente la logística de la policía. Policía que la hemos encontrado prácticamente desabastecida, sin logística. Entonces me pregunto yo, como cualquier todo ciudadano, si no tienen las herramientas para defender a la ciudadanía de la criminalidad allí en la calle, ¿cómo podemos exigir seguridad? ¿Cómo podemos pedirle resultados a la policía si es que no tienen las herramientas necesarias para ello? Por eso, mi gobierno está otorgando hoy para Límica ya 500 camionetas nuevas. 500 camionetas que serán repuestas si algún equipo de la camioneta fallara, o inclusive la reposición de una nueva. Comandante general de la policía. Estas 500 camionetas destinadas para Lima y Callao no tienen que ser usadas para oficio distinto, que no sea patrullar las calles, en beneficio de la seguridad de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. No deben estar estacionados en las comisarías o para el uso particular de algún policía, de algún comandante o de algún comisario. Tienen que estar al 100% a disposición de la ciudadanía. Para ello, estamos otorgando todo el presupuesto que damos a nuestra Policía Nacional porque confiamos en la buena labor de nuestra Policía. Adicional a ello, hemos generado a través de las facultades legislativas que nos dio el Congreso de la República 36 nuevas leyes que modifican el Código Procesal Penal. 36 normas que a ustedes, señores policías, les dan el marco legal para que puedan actuar de manera inmediata y tienen el tiempo necesario para poder hacer la investigación. Las investigaciones contra aquel delincuente, contra aquella persona que atente contra nuestras hermanas y hermanos. Y desde acá nuevamente pido al Ministerio Público, al Poder Judicial, tenemos que trabajar unidos en esa lucha frontal contra la criminalidad para que podamos juntos garantizar que nuestras hermanas y hermanos allá afuera en las calles puedan trasladarse en total garantía, en total seguridad, ya sea a su centro de estudio, ya sea a su centro laboral, o ya sea llevando a los niños a los colegios o al mercado, las damas de casa, cuando vamos a comprar. Tenemos que trabajar juntos, pero también acá, la sociedad civil, todos tenemos que organizarnos para que podamos hacer juntos esa pelea contra la criminalidad. En el marco legal que hemos otorgado en estas 36 normas, se les ha devuelto a la policía las facultades para la investigación del delito. Esta de ninguna manera transgrede la competencia del Ministerio Público. Los delincuentes ya no podrán, ya no deben ser liberados tras ser capturados por la policía, como venía ocurriendo para la indignación de todos nosotros. Este nuevo marco legal también permite a los gobiernos regionales usar sus recursos del canon y sobre canon en favor de la seguridad ciudadana. Por ello digo, trabajando juntos, unidos, venceremos a esta lacra social. Trabajamos para que no exista y no haya impunidad. También, como ya dije hace unos instantes, encontramos a nuestra policía desabastecida, no atendida. Inclusive, estaban impagos los bonos que por derecho les asiste. Estaban rodeados de la corrupción, inclusive en los ascensos. Situación que en este gobierno no se ha dado. Los asentos han sido escrupulosamente respetados conforme se lo merece cada policía para poder ascender. desde el primer momento tomamos la firme decisión política de hacerle frente a estos criminales y hoy estamos superando poco a poco esta difícil situación de inseguridad. El cambio que estamos implementando viene dando resultados. Nuestra policía ha desarticulado más de 10 mil bandas criminales y se ha capturado a más de 30 cabecillas de organizaciones transnacionales como el llamado Tren de Aragua, Los Hijos de Dios y Los Gallegos. No puedo dejar de destacar al mismo tiempo los duros golpes que han dado nuestras fuerzas del orden contra terroristas de Sendero Luminoso y contra el narcotráfico. Después de tres años se han iniciado procesos de contratación por un monto de 430 millones de soles bajo la modalidad de estado a estado para la adquisición de vehículos multipropósito, reposición de una aeronave para la policía, entre otros elementos que necesita nuestra policía para poder desempeñarse de la mejor manera. Para el año 2024 el presupuesto destinado a luchar contra la criminalidad supera los 5 mil millones de soles lo que se traducirá en más comisarías, más policías patrullando nuestras calles y más operativos. Sin embargo, Ministro del Interior, Comandante General de la Policía, si es necesario obtener mayor presupuesto para brindar a nuestra ciudadanía toda la seguridad frente a esa lacra social, pues no dudaremos en ampliar el presupuesto porque de eso se trata. Tenemos que generar más inversiones al país cuando un país está en calma y ofrece afuera un país seguro con seguridad jurídica, con seguridad política, las inversiones vienen y de las inversiones nosotros podemos captar más presupuesto para los diversos sectores y en este caso para el Ministerio del Interior. Además, hay un aumento de 136 millones de soles para el patrullaje policial en los departamentos del país y 400 millones para el patrullaje y vigilancia municipal. Con decisión política y de la mano de las instituciones y de todos los peruanos y peruanas avanzaremos en el 2024 en la lucha contra la delincuencia y el crimen. Vamos a darle a nuestra población la tranquilidad que se merece y a los criminales decirles estamos cerca y no te tenemos miedo. Vamos a ir con todo y estarán presos. Ahí es donde corresponde estar los criminales que atentan contra nuestras hermanas y nuestros hermanos. Muchas gracias. 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 Gracias.